No sé ni quién la llamó, pues es que tuvo muy poca difusión lo de esta selección que finalmente dio clases de jugar con corazón y con amor Son apenas unas niñas, pero ya tienen la clase de Robiño y de Cacá La magia de Maradona y el talento de Zidane De Zidane, de Zidane Fuertes como Batistuta, pero también como Becan son creídas al jugar Y como Giovanni Hernández delicadas al andar ¿Por qué negar en realidad que juegan mejor que muchos troncos de la A? Mujeres, como les agradecemos por su labor increíble Las campeonas saludamos, son ustedes mujeres Las que en la cancha sí luchan, no como tantos petardos Que solo piensan en la fama y el billete Mujeres, tremendo equipo tenemos Y si somos campeones, en un mundial seguro va a ser por ustedes ¡Gracias! Gracias por ver el video.